Bueno, aquí vamos caminanditos por el CCT, toca hacer una diligencia, todo el mundo caminando de normalidad, con tranquilidad. ¡Eh, Fabixto! ¡Eh, saludos! La gente normal, todo tranquilo. Bueno, a pagar, unas cositas que tengo pendientes, y de aquí, bueno, camino al trabajo, camino al canal. ¡Saludos, familia! ¡Eh, saludos! Bueno, bendiciones para todos, todo con normalidad, la gente trabajando, trabajando, el que trabaja Dios lo ayuda. Y así es que se construye un país, trabajando, con tranquilidad. Estoy bajando las escaleras mecánicas, me dirigí al banco, me voy a pasar por la feria, la comidita, y al canal. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.